Bueno, pues hemos visto un buen chico, el anterior, y parece que va a haber cambio en el equipo de Sobarzo. Se sale David Gandarillas y va a entrar Ricardo González y ahora hay dudas en el equipo de Rima Montaña para poner tiro. También puede depender el cambio que se ha hecho. Vaga 18 metros. Seguramente que jugarán con un emboque por ahí por si acaso. Un emboque de valor 10. 10, sí, sí. Bueno, pues vale 10. En esta ocasión es cuatro bolos raya a la mano, un emboque de valor 10. Un emboque de valor 10. Con el bolo de las esquinas podría ser queda la bola. Muy bien. Muy bien. Este chico puede ser determinante de cara al desenlace final. Este que acabamos de presenciar no es lo mismo ni parecido 2-1 que 1-2. Y la verdad es que le han hecho merecidamente el equipo de Loredo. Hombre, no hay quien diga nada. Ahí han virlado. Y bien perdido también por parte del equipo de Sobarzo. Ha sido un buen chico, un buen chico. No cabe duda que ha sido un chico bien jugado por las dos partidas. La obligación era cerrar, ellos cerraron. Han venido detrás, se los han matado. Pues nada. Recordamos resultados de los partidos finalizados de esta jornada. Casa San Pedro 4, Río Tuerto 2, San Jorge 3, Torre la Vega 7, 3. Partidos adelantados de la jornada de mañana. Riva Montán, Almar 3, San Jorge 3, Río Tuerto 4, Hermanos Borbolla 1. En juego el Pendo-Bahía Real-Los Remedios. El partido J-Cuesta, comillas, ha sido suspendido. Debido a ese positivo de un jugador de la Peña-Bolística de comillas. Que hace estar el equipo en cuarentena. Y también en juego Borbolla-Peña-Castillo. Y Mali-La Rasilla. Una bola corta, cerca del fleje. Ocho. 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 Muy bien. Muy bien. Esa bola que viene se ha venido. Si la aprovechan en el virle… Bueno, pues tiene que conformarse con tres. No la daba él por tres ni con mucho. Ni con mucho, pero así salió. Vamos a ver, Mario, que está virrando bastante bien. Otra bola de cinco. Muy bien. La verdad que está metiendo muchas bolas de cinco, Mario Borbolla. En Maliaño, el Pendo, Bahía Real cero, los Remedios dos. Pues a ver que están haciendo buena temporada, lo mismo el Pendo que Borbolla. Más vale que pasen en la temporada porque es pa' olvidar. Es que es de traca, ¿eh? La liga que están haciendo estos dos equipos. Muy mala, muy mala, sí. Por eso cualquiera puede aspirar a la segunda plaza. Así es. Yo veo con casi con más posibilidades al equipo de Casa San Pedro de poder alcanzar la segunda plaza este año. No, ellos están jugando muy mal. El Pendo pasa que lo ha arreglado con la Copa, presidente, pues lo ha arreglado. Porque el día de mañana… Pregunta en quién quedó campeón. Por el segundo de la liga y el tercero no pregunta a nadie. Sin embargo, el título de campeón le tiene ahí. Ya son 18 los que tiene el Pendo. La duda está en qué jornada va a cantar ya matemáticamente la Lirón, el equipo de Peña Castillo. Claro, porque la diferencia es abismal la que le puede sacar el segundo clasificado este año en la liga. Sí, puede sacarle una cantidad de puntos. Pues como nunca. Pues sí, 14 puntos o más puede sacar, sí. 29. Si hoy el Pendo no saca puntos, pues mañana lo tiene peor, con Peña Castillo. Esto no se sabe. Va a lanzar 30, muy pocos bolos. Va a lanzar dos bolas o tres. Ricardo González, desde la caja hasta el tiro. Jugador que va a entrar ahora en sustitución de David Gandarillas. Ricardo que lleva muchos, pero que muchos años aquí, ¿eh? Bueno, pues comienza la tirada del equipo de su brazo. Dos de los 18 metros. Primera bola bien puesta. Muy bien. O la que viene sobrecorta, pero venía muy bien. Ahora muy abierta. Se va con el último bolo de la fila del medio. Recuerden, mañana domingo, a las 10 de la noche, partido de la decimoctava jornada de liga, que van a disputar Peña Castillo, Nievas y el Pendo Bahía Real. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha ido derecho eso? Muy cerca del caballo. Iba muy abierta. Sí, muy abierta. Adelantada, abierta. Y ahora mala suerte, mira. Ahora entre primer y segundo bolo se ha metido la bola. Partido entre uno y dos. Bola que venía también adelantada a la altura del primero. Vienen con muchas vueltas. Y se ha marchado entre ese primero y segundo bolo. Vamos a ver, Ricardo. Primera bola. Muy bien. Jugador que ha entrado en frío y ya lo ven ustedes. Cuatro con la primera. Bueno, lo ha puesto muy bien. Y dejando un virle a placer para Jorge González. La segunda arriba con dos. Bien. Bueno, por el momento arreglando la situación momentáneamente. Sí, sí. Sí. Vamos a ver, cerrando Marcos Saro. Muy bien. Muy bien. Ahora, pues lo están arreglando. A ver si sube dos o tres bolos con la última bola. Marcos Saro. Al menos lo va a intentar. Para poder de no cerrar, pues contrarrestar una buena jugada que puedan hacer sus rivales. Total, 15 de tiro. Muy bien. Bueno, pues hay que intentar de no hacer 40 por lo menos... Sacar un colchón ahí de... Hacer 36 bolitos. Claro, claro. Y ya quitas una jugada grande. Anula el calcio de un jugador. Bien, bien. Bien, con la primera, 5. Muy bien. 15 y 5, 20. Lo que dejó ahí con cuatro bolos Ricardo González. Que le han sacado máximo rendimiento. Bueno, pues aquí intentar aprovechar también esas dos o tres bolas que hay ahí más cercanas. E incluso todavía podría haber posibilidad de cierre. Bien. Valió también la bola de Marcos Saro. Bueno, bueno. Vamos a ver, Ballines. Las de tres no son malas si no hay más de una bola de dos. Muy bien. Vale. Muy bien. Está bien puesta la bola de Ballines en esta ocasión. 26. 26. Vamos a ver, Ricardo. A ver si la coloca entre uno y dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues de momento puede ganar el chico el solo, ¿eh? Muy bien. De momento lleva 11 bolos. Ha subido 6. La primera 5. Sí, señor. Muy bien, pues Ricardo. Sí, señor. Hay una bola de tres para cerrar. Ay, ay, ay. Esa es peor. Sí. Sí, sí, sí. Las de dos son malas, pero las de uno... Uf. Con ocho bolos para tres bolas. Qué momento más inoportuno para meter esa bola de uno. Ahora se necesita un golpe, un golpe de cuatro para poder... Sí, sí, sí. Buscar el bolo de puntuación doble con las últimas dos bolas. Lo importante es cerrar. Muy bien. Y la puso bien, ¿eh? Muy bien. Mala suerte. Sí, sí, mala suerte. La bola iba para más. Más merecía la bola de Marcos. Tened en cuenta que la bola pequeña la ha echado el bolo, pero es que iba bien esa bola. Bueno, ahí lo que tiene que hacer, Oscar, dos, tres. Dos, tres. A tres y a dos, esta bola que es un auténtico cañón. La otra que puede ir afuera en caso de necesidad. A punto de marcharse, Blanca. Bueno. A ver si hace la hombrada, Ricardo. Ya, 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 pero dirá que todo no lo va a hacer él, ¿eh? Bueno, pero igual le mete un toque de cuatro. Él que toque el primero, a ver qué pasa. Bueno, 39. Y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien, hombre, ha hecho 14 bolos. Dos bolas de uno han impedido el cierre al equipo de Sobarzo. Di que tienen un buen colchón, pero está el emboque por ahí también, claro. Bueno, de haber hecho un bolo más, de haber hecho un bolo más, pues hubiesen asegurado el chico y en esta ocasión, pues, hay que esperar. Y el equipo de Riva Montán al Mar, que seguramente va a adelantar las bolas. No le queda otra. Para buscar el emboque. Se ha encendido la iluminación artificial de esta bolera, Fernando Estovita, de Sarón. Tiene buena iluminación, me da la impresión, ¿eh? Está muy bien, virle, tiro, está bien. Sí, ahora no se nota mucho porque todavía es de día, pero a medida que vaya anocheciendo, pues irá notando más. Ahora, pues, primera bola bien de distancia de David Cecín. Seguramente que intentará cerrarla un poco la siguiente. Pues hay que jugar con el primero, ¿eh? Dos virles al medio, nueve bolos saca el equipo contrario. Vamos a ver, madre, madre. Que he perdido nada, ha soltado el bueno de Mario. Vamos a ver si rectifica ahora. Ahí viene. ¿Enbocó? Ahora sí, ahora sí. Enbocó. Ahora rectificó. Cinco y diez, quince. Seis a mayores. Esto ya es otra cosa. Claro. Ahora ya ha entrado en el chico ya el tema. Es el riesgo que se corre cuando te quedas en puertas del cierre y está el emboque por ahí. Se les ha escapado el cierre a los de Sobarzo. Y probablemente tengan que luchar mucho para poder conseguir este chico. Bien. No, van a llevar un chico normal, es como si estarían de cero. Llevan once, de tiro, de momento, pero vamos a ver. Mira, no ha entrado nada esa bola, ¿eh? Nada, de nada. Esa sí que era del dos. Y venía bien temprana, mira dónde ha quedado. Esa bola sí que era del dos y no ha entrado absolutamente nada. Buen, Virle, muy buen, Virle. Total veintitrés. Ya tiro veintitrés. Que son catorce y como aprovechan un poco el Virle... Gracias. 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 Bueno, pues esos bolos son... Son los que sí se echan y mucho en falta. Ya lo creo. Ya lo creo. Muy bien. Muy bien, Jonathan. Quedan todavía tres bolas de Birle. No, no, van a obligar. Van a mandar mínimo 35-36 bolos. Claro, tienen que estarse. Bueno, le salió bien. Cuatro bolitos más abajo. No la corta, pero le salió bien. 41, que serían 32. De momento, más los que Birlen con las dos últimas bolas. Bueno, pegó en lo duro. En lo duro, en lo duro. Y mira... Pegó en lo duro, pero iba muy bien de dirección. Ha derribado a cuatro. 45, ganan 36 de momento. Buena obligación la que... La que les van a mandar a sus adversarios. A punto de marcharse con uno. La siguiente. Ganan a 38, ¿no? A 39 ganan. 39. Pero, aguntando al marco de fe, pero tú tienes caso a 47. Ganan 38. 47. 38, José. Sí, ¿no? Menos 9 más 1. No, no, no. 38, 39. Será, ¿no? 47. Sacaron... Fueron 30 por 39, ¿no? 9, ¿no? 9 sacaron, sí. 38 a 39, me imagino. Yo creo que ganan 39, ¿eh? Ya lo he hecho 47. Claro. 47 menos 9, 38. Ganan a 39. Dilo, porque después... Se ha equivocado la megafonía. Ganan 39. Claro. Claro. Ganan 39. 39. Claro. Se lo habían dicho mal y, lógicamente, hay que rectificar antes de que venga el problema. Claro, claro. Lo raro es que nadie hubiese protestado, ni los que se sentían beneficiados o los que se sentían perjudicados. Nadie había dicho nada, ¿no? Todavía los que se beneficiaban, te puedes callar, pero los que, aparte que estaba aquí, estaba muy clara la situación. Bueno, pues vamos a ver, porque no hay que estarse lo más mínimo, que son 18 metros. Y hay que hacer 39 palos. Bueno, así llega, pero no llegó. Y antes el salvador fue Ricardo. Hay que invocar, ¿eh? Vamos a ver ahora. Me parece. Vamos a ver ahora Ricardo González, que antes lo hizo muy bien. Y ahora, de momento, también. Y ahora también, de momento. Es un revulsivo que necesitaba quizás el equipo de Sobarzo. Última bola. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Aunque viene fuerte, se va la bola del tablón, pero bueno, se le ha subido 5. Y antes se hizo 14, ¿no? No, no, lo está haciendo muy bien. Hasta ahora lo que está jugando, muy bien. Vamos a ver Marcos Aro, que es el que tiene que tirar un poco de ellas para atrás, para intentar dejar algún virle cercano. Bueno, la bola arriba, 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 se cierra. Todo lo que la subió le ha faltado de abertura, o quizás de un poco de longitud. No sé, hay que subir ahí tres bolos, dejarla fuera, media bolera o más adelante. Por momento se complican las cosas para el equipo de Sobarzo. A ver ahora la siguiente bola. Pues no. Complicado queda esto. Hay que virrar a 25. A tres por bola para igualar. Está muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, aunque se pueden hacer, pero está complicada la situación. Han faltado dos, tres bolos de tiro ahora. Sí, sí, claramente. Y tendrá que abrirse con la primera el jugador zurdo. A ver si mete un golpe de cuatro o de cinco. Bien. Y va bien la bola de Jorge González. Mali tres, la rasilla tres. Borgolla uno, Peña Castillo cuatro. Y el Pendo cero, los Remedios tres. O sea, que Borgolla otra derrota más. Os vaya una temporada que lleva el equipo de Agafá. Mali tres, la rasilla tres. Y de momento el Pendo cero o los Remedios tres. Buf. Le mete el agua en casa de momento el equipo de Murlera al equipo de Mali año. El equipo de Murlera puede optar todavía a segunda o tercera plaza. Bueno, hubo fortuna ahora la bola de Mario Charo derribando tres por dentro. Así están para igualar. Hay que tener en cuenta que hay tres bolas en la esquina. Otra que está al medio también en el tablón. Van quedando las peores. Y puede amarrar el empate como mínimo el equipo de Riva Montaña en la tarde de hoy. Con opciones de llevarse la victoria en caso de conseguir este chico. Pues, 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 uno, tres de un momento a otro. Puede ser perfectamente el uno, tres, sí. Lo tuvieron en la primera tirada. El chico estuvo en la mano anterior. Sí. No le remataron. Y cuando perdona suele ocurrir esto. Pues, nada, pues, uno, tres. Así es. A ver si cambian algo de táctica en cuanto a tiro. Vamos a ver. ¿A qué distancia se va? Total 34. 34. Resultado parcial. Sobarzo, uno. Riva Montaña, el mar, tres. Hacemos un pequeño alto para la publicidad.